Hola hola que tal amigos y amigas banfileños sean bienvenidos a análisis banfileño el canal que está por y para el hincha del taladro hay un problema que los últimos días le quita el sueño a todo el hincha de banfile el taladro está acostumbrado a un juego vistoso en los últimos años donde nunca faltó un 10 de categoría un 10 de calidad podemos nombrar varios herviti datolo hoy el taladro no lo tiene sabemos que la relación entre jesús datolo y sanguinetti no es la mejor por lo cual jesús no seguiría en el club hoy entrenando con reserva y el taladro está en busca de ese volante creativo ese volante que le da algo distinto al equipo con matías gonzález lesionado volviendo recién a mitad de año el taladro se ve desde millas que le falta juego que le falta un volante que le pueda dar algo distinto que pueda parar la pelota que pueda pensar que pueda asociarse hoy tenemos dos volantes de contención muy buenos que son tanto remedie como el colo cabrera pero antes le falta ese jugador le falta ese jugador pensante ese jugador que claramente en el fútbol no ha caducado y se necesita lo vimos en el último mundial modric messi y tantos otros jugadores que sabemos que no dejan morir a ese 10 icónico con el que ya estamos acostumbrados van fiel sabe que lo necesita está en busca de en caso de no llegar quien portará la 10 es la gran pregunta la pregunta que se hace todo el mundo van fiel van fiel de no llegar a un acuerdo con un volante creativo en este mercado de pases quien podría usar la 10 hay varios algunos juveniles otros experimentados como siempre señores un gran agradecimiento para todos ustedes estamos nada más que a tres suscriptores de llegar a 400 la verdad una alegría inmensa volvimos hace cinco días nada más sumamos más de 50 suscriptores en cinco días así que las gracias eternas esperamos y creciendo y bueno como siempre te digo no olvides darle like suscribirte claramente activar la campanita canal sanfileño este año se viene con todo señores después de abrir la introducción nos metemos de lleno con todo lo que tiene que ver con el nuevo 10 de banfield vamos así es amigos y amigas van fileños el gran interrogante el problema que aqueja el mundo van fiel en estos últimos días en estas últimas semanas es la presencia o no de un 10 van fiel como decíamos en la previa necesita un volante creativo necesita un jugador experimentado en la posición el cual hoy no lo tiene tiene buenos jugadores por las bandas buenos jugadores de contención pero le hace falta ese nexo entre los volantes y los delanteros hablamos del tan ya conocido 10 el mago la calidad el que hace jugar al equipo van fiel no lo tiene tanto lo seguramente ya no sea parte de este plantel mati gonzález lesionado es una realidad no va a estar en la primera parte del año volvería para para mitad de año y hoy el taladro parece ser que no tiene un volante de esas características o por lo menos un volante que tenga experiencia por lo menos más de 10 partidos en primera va a ser un torneo difícil ya sabemos que van fiel sin juego es un equipo que apuesta el pelotazo que apuesta alguna contra que trata de ser veloz pero ahora con la salida posiblemente de agustín ursi perdería también velocidad por las bandas entonces es clave que van fiel trae un jugador que pueda para la pelota que piense y que haga jugar a todo el equipo si no el taladro va a pasar mal sabemos que hoy claramente el número 10 ha cambiado es tal vez un volante con más llegada un volante con más marca tal vez tirándose más a ser posición de número 5 pero siempre que está siempre tiene que estar siempre debe haber un jugador que sepa con la pelota que sepa cuando enfriar el partido cuando atacar cuando no que tenga el esquema la cancha dibujada en la cabeza bueno hoy el taladro no lo tiene está en busca de se ha hablado de varios a la ensoñora brian aleman jugadores que a mi parecer hoy están más lejos que cerca del taladro por eso el taladro tiene que tener en cuenta que de no encontrar un número 10 poder dejar ese lugar vacante sabemos lo que pesa la número 10 y más si se le da un chico es por eso que van fiel tiene que ser inteligente tiene que buscar y en caso de no encontrar tratar de lograr con sus armas con los jugadores que haya poder lograr un buen funcionamiento será difícil si pero no imposible es mejor que esté claro pero a veces las cosas del fútbol argentino no siempre se dan como uno quiere hacemos este vídeo porque vamos a nombrar los 10 de antes y los 10 de hoy los que estuvieron y los que ya no están porque en estos 10 años han pasado varios días en el mundo van fin algunos con más éxito que otros pero claramente han sido portadores de la 10 y por algo la han tenido hoy van fino tiene ese jugador que esperemos en las próximas semanas en los próximos días pueda aparecer arrancamos con jonathan gómez año 2012 el jugador que hoy milita en racing club de llanera utilizó la 10 en 46 partidos con 4 goles y 5 asistencias pasando el 2013 vamos con el ecuatoriano juanito cazares utilizó la 10 en nacional b 79 partidos jugados 12 goles y 7 asistencias para juanito pasando 2014 y 2015 la aportó walter erviti al igual que en 2009 2010 pero hablamos solamente de los últimos 10 años utilizó la 10 en 147 partidos y marcó 11 goles con la mítica 10 del taladro uno de los jugadores tal vez insignia emblema de historia de banfield en 2016 la tendría unos unos pocos partidos brian sarmiento la utilizaría en 30 partidos 5 goles para brian y por último el último 10 así es del 2007 al 2022 seis temporadas la ha tenido jesús dato lo que sabemos que también la utilizó en 2005 pero como decimos sólo hablamos de los últimos 10 años dato lo la utilizó en 154 partidos jugados con 27 goles y 21 asistencias para jesús que ya sabemos no va a ser parte del plantel en el año 2023 hasta ahí amigos un breve repaso de los jugadores que han portado la 10 como decimos algunos con más éxito que otros como walter erviti jesús dato los otros han pasado sin piera ni gloria como brian sarmiento y como jonathan gómez y otros están en el plan intermedio como juanito cazares que ha tenido entre buenas y malas no arrancado no había arrancado bien y después con el paso del tiempo y con matías almeida que le dio la continuidad allá por el 2014 en el regional b pudo hacerse un buen jugador y después hacer toda la carrera que hizo juanito cazares pero ahora vamos a la realidad de hoy así es porque estamos hablando del tiempo pasado jugadores que han portado la 10 del taladro bueno hoy sabemos que ese jugador creativo no está pero en caso de no llegar como decíamos quién puede ser el que puede aportar la 10 y me interesaría mucho leer tu comentario y quién te parece que puede aportar la 10 yo tengo cinco opciones cinco opciones que son personales la primera es que es la 10 queda vacante que totalmente vacante que no haya 10 esto es la primera vez que pasa en un equipo de primera división que la 10 no esté así que sería para mí la primera opción en caso de que no llegue un jugador de experiencia un jugador de jerarquía para poder usarla desde ya para mí la segunda opción es eric remedy yo creo que el volante tiene más juego que el colo cabrera y creo que por volver en este momento con 27 años creo que es merecedor de poder usar la 10 tercera opción podría ser el colo cabrera sabiendo que no es 10 pero creo que el emblema que es el colo capitán yo creo que podría usarla solamente para que esté en el campo no para que se sepa que el jugador emblema el jugador insignia es el colo cabrera cuarta vacante yo se le daría a uno de los juveniles por eso pongo como cuarta opción ni primera ni segunda ni tercera sino cuarta que podrían ser tanto nacho rodríguez como alan dipipa dos juveniles que tienen un puño de partidos pero sabemos que juegan más o menos en esa posición más que nada nacho rodríguez y en quinta opción que claramente podría estar en la primera pero yo creo que por un tema de que ha utilizado siempre un dorsal en banfield y hablamos de nico bertolo que siempre usó la número 8 desde que llegó allá por el año 2008 podría utilizar la 10 claramente sin ninguna duda pero yo creo que nico es fiel a su número su dorsal el 8 el que tantos años ha utilizado en el taladro y creo que sería una especie de último plano de manotoso dogado que nico bertolo puede utilizar la 10 no le quedaría mal claramente pero yo creo que por su posición y por minutos jugados tal vez que no tenga tantos esperemos que sí pero por un tema de edad tal vez no tenga los minutos que espera nico bertolo los que puede llegar a dar tal vez acompañe de otro lado son algunos factores que por ahí harían que no termine utilizando la mítica 10 y se quede con la mítica 8 que tanto con tantas alegrías nos ha dado también señores será cuestión de tiempo de los próximos días se sabrá seguramente la llegada o no de un volante creativo falta muy poquito nada más tres días para la primera vistoso contra tigre el 7 de enero y ahí se empezará a ver qué planteamiento utilizará sanguinetti y ver si utiliza en ese lugar en ese lugar del 10 algún jugador si será un juvenil si será remedio bueno todo esto se irá viendo con el correr de los días esperemos que llegue y en caso de que no para el cienfileño la primera opción es que quede vacante y que no se le ponga el peso un juvenil o un jugador que tal vez no esté asentado con la posición así que veremos qué sucede todo está por verse pero claramente el apoyo estará siempre para quien pueda utilizar la 10 de nuestro querido taladro señores como siempre les digo no olviden suscribirse darle like activar la campanita estamos a tres suscriptores nada más de llegar a 400 así que como siempre un gran saludo y el agradecimiento eterno para todos ustedes yo soy vicenssuk será hasta la próxima chau mi buen amigo esta campaña volveremos a estar contigo talentaremos el corazón esta luchada que se quede la canción no me importa lo que diga no que diga lo demás yo te sigo a todas partes nada de te quiero más